Según informaba hace un rato Radio Zalandí, está tomada la decisión por parte de la Suprema Corte de aceptar un recurso de revisión de ese fallo, que en principio las primeras versiones hablaban de que no aportaba nueva información y que lo que tiene que ver es datos que no estuvieran en cuenta en el primer fallo. Sin embargo, una fuente de la Suprema Corte de Justicia le dijo a Radio Zalandí hace un rato que se va a aceptar el recurso y si bien la familia no fue comunicada todavía oficialmente de la decisión, ya nuestra producción se puso en contacto con ellos y les decían que extraoficialmente tenían la misma versión que Radio Zalandí, que es que se va a aceptar ese recurso y que la niña no tendrá que viajar el jueves a España. Vamos a ir al móvil enseguida. Inclusive el BIDES y el INAO estaban incluso comunicando que estaban en contra de la decisión que había adoptado la justicia. Sí, la marcha de las últimas horas también era uno de los principales reclamos. 18.30 estaba prevista la marcha en la puerta de la Suprema Corte de Justicia. Una nueva marcha, ¿no? Ya hubo una ayer. Exactamente. Nomás un detalle, lo que había trascendido desde el punto de vista administrativo es que por distintos motivos, algunos formales y otros en la forma que se había generado la presentación de la apelación, la Suprema Corte de Justicia no aceptaría, eso es lo que había circulado antes. Técnicamente no es una apelación que ya fue rechazada, sino una revisión del fallo. Exactamente. Que la Suprema Corte de Justicia no la tendría en cuenta. Eso es lo que había circulado. De hecho el diario El Observador hoy lo publica, pero bueno, hoy las noticias con las cuales amanecemos es exactamente la corta. En la noche de ayer esa fuente de la Suprema Corte de Justicia ya confirmaba la nueva versión. A todo esto también tuvimos la versión del padre de toda esta situación. Es importante escuchar también esa voz, más allá de los cuestionamientos que expresan sobre él, más allá de que para mucha gente él ya es culpable sin que se haya realizado el juicio, solamente por lo que son los testimonios de la niña, que la verdad son bastante comprometedores. Y los expertos en ese tema consideran que cuando una niña se expresa de esa manera es muy difícil que esté inventando la situación. Pero igual corresponde escuchar la versión del padre que ayer habló con Telemundo y vamos a ver parte de lo que decía. Tengo la idea clara de por qué me acusan y tengo temores también. Pero básicamente creo que ya porque fue lo que le aconsejaron los abogados. De hecho creo que es esto porque el único motivo me parece son los malos tratos que hacen que una restitución no se lleve a cabo. Mi hija va a estar bien protegida, va a estar con psicólogos y va a estar a esto, yo no me voy a acercar a ella y no les va a faltar nada. Yo lo acepté todo, lo acepté todo. Yo acepté que me pusieran 500 metros de alzamiento y yo lo aceptaba todo con tal de que viniera. Solo quería que me pusieran la demanda de abusos porque ellos lo decían, a mí me habían puesto mis días cautelares y no se me iban a desaparecer hasta que yo no me pudiera defender y es que yo no podía hablar ni decir nada. Tengo miedo a lo que la gente piense de mí en Uruguay ni nada porque ya te digo que cuento con la verdad y no tengo ningún problema ni me escuendo. Puedes poner una foto mía si quieres, no me escuendo. Y no la voy a abandonar jamás, jamás. No tengo miedo, no tengo miedo porque digo la verdad y porque estoy firme y amo a mi hija. Y no tengo miedo porque estoy en la verdad. El Instituto Nacional de Mujeres y Mujeres del Mides y el INAU habían emitido a través de distintos comunicados que no debía cumplirse la orden judicial internacional que ordena a María, la madre de esta niña de 5 años, a regresar a España con su hija. Bueno, como decíamos, el padre está acusado por la familia de la madre de haber abusado de la niña y haberlas agredido además a ambas y ha habido una enorme repercusión en las redes sociales, ¿no? Incluso con el hashtag María no se va, que día a día y en la medida que se acercaban las horas para que María realmente realizara ese viaje con su hija, bueno, iba incrementando la presión a través de las redes. Pero aparentemente hay una decisión de la justicia que echará eso por tierra o por lo menos lo postergará. Y vamos a ir al móvil con Andrea Venosa, que es la secretaria letrada del INAU, para ver cómo están observando la situación y lo que son las novedades a esta hora y si tienen información al respecto. Andrea, ¿cómo andás? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, ¿cómo toman la novedad que es de esta mañana, de estos minutos, de que aparentemente la sentencia no habría que cumplirla por lo menos este jueves? ¿Y se han recibido ustedes la misma información? Bueno, nosotros no tenemos la información formalmente, o sea, la Suprema Corte no nos ha comunicado, de todas maneras no nos tiene por qué comunicar porque aún no tenemos nosotros injerencia en el proceso judicial. Pero nos ha llegado por parte de la sociedad civil la noticia de que estarían suspendiendo para revisar, de acuerdo al recurso que se presentó ayer en la tarde por la familia. ¿Qué es lo que entienden, tanto la familia como ustedes, que es incorrecto la primera resolución judicial y que por lo tanto corresponde revisarla? Bueno, nosotros no decimos que haya que revisar la sentencia judicial porque, como ustedes saben, la jurisdicción y el Poder Judicial tienen una autonomía propia y nosotros somos parte del Poder Ejecutivo, si se quiere, como organismo descentralizado. Pero sí lo que queríamos dejar asentado con el comunicado, e incluso ayer estuvimos evaluando acciones judiciales también, es como organismo rector de políticas en infancia y adolescencia la preocupación por la falta de valoración y de repente de haber analizado varios de los indicios que surgen del expediente judicial y que estarían develando secuelas y perjuicios provocados por la violencia de género, pero además por algunos indicios que podrían estar revelando abuso sexual. Decimos podrían porque como ustedes ahora han escuchado la versión del padre, en España se ha instaurado un proceso, una denuncia penal por abuso sexual, entonces está ahora en la órbita de la justicia, bueno, analizar el caso, los elementos de prueba y decidir en definitiva si realmente sucedió. El tema es que ya de por sí para... No, justamente lo que te iba a preguntar era eso que estabas comentando, es decir, el hecho de que la justicia española ahora con este testimonio, ¿cuánto lo va a tener en cuenta? Y la justicia uruguaya también, es decir, ¿qué valor judicial tiene esta declaración del padre? Y cómo se han manejado ambas... Claro, y cómo se manejan las dos justicias ante un mismo hecho, un mismo caso. Bueno, en realidad las dos justicias son distintas, competentes en distintas jurisdicciones, pero tienen una normativa internacional a la que se tienen que ajustar, que es la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género o Violencia contra la Mujer. En ese sentido, nosotros entendemos que fue una de las preocupaciones de Inau también, que no se le dio la debida atención o no se la escuchó a la niña en todos los momentos en que ella está manifestando haber sido víctima de violencia y haber sido víctima de abuso sexual. O sea, ella lo está revelando tanto en sus testimonios como también en sus dibujos y en sus manifestaciones y expresiones hacia las técnicas que estuvieron interviniendo, a los profesionales técnicos que estuvieron interviniendo en el proceso. Entonces eso nos parece trascendente, ¿no? El principio básico de la Convención sobre los Derechos del Niño es el de que los niños sean oídos, sean respetados y sean también tenidas en cuenta su opinión en el proceso que se está instaurando. Ayer Andrea María en Telemundo contaba que si tenía que viajar a España, que era una situación tremenda, porque había perdido todo lo que tenía allá, tenía que conseguir casa, no tiene trabajo y tenía que trasladarse a la ciudad donde se iba a desarrollar el acto judicial. Ahora, supuestamente esto queda en veremos, ¿no? Pero, ¿cuál es la red de contención acá? Bueno, acá eso es lo que nosotros apelamos también, que la niña tiene una red de contención mayor aquí que en España. O sea, tiene a toda su familia, tiene los servicios de salud, de psicólogo, tiene incluso medidas cautelares dispuestas. Tiene una red de contención que es más segura, si se quiere, que la española. En la española iría con medidas cautelares que no sabemos hasta qué tiempo serían posibles sostenerlas, a las medidas cautelares. Y como sabemos también, y es de público conocimiento, hay una situación hoy en día en España, ella tendría que residir también en Cataluña. O sea, que tendríamos ese elemento además de inseguridad que estaría allí jugando y que hay que tenerlo en cuenta también. Claro. Allí, la duda que teníamos en las últimas horas y que muchos medios se habían recogido incluso en sus ediciones de hoy, pero que se acomoda o se acomodaría si se confirma este fallo que está trascendiendo ya por varios lados y que adelantaba Sarandí temprano, es la revisión de la decisión de primera instancia, o por lo menos de que viajara este jueves. ¿Tenían esperanzas de que esto pasara? ¿Lo sorprende esta decisión de la Suprema Corte? La verdad que sí, porque si bien la familia tenía la posibilidad de interponer el recurso de revisión, el propio recurso no tiene efecto suspensivo. O sea que queda criterio de la Suprema Corte si ve que el riesgo es como el que estamos fundamentando y si hay mérito en suspender la medida para después hacer todo el trámite de revisión de la actuación de primera instancia y del tribunal de segunda instancia. Entonces, bueno, a nosotros nos sorprende, de todas maneras, ya les digo, desde INAU y desde IMAJERES, estamos incluso desde el Mides, viendo la posibilidad de también tener otras instancias con la Suprema Corte, porque el caso nos sigue preocupando y bueno, de tratar de también tener una actuación formal ante el Poder Judicial, que no solamente el comunicado a la opinión pública, que bueno, fue un comunicado que tuvimos que sacar por la trascendencia y por la importancia que nosotros vimos en esta situación y porque se estaban jugando los derechos de la niña que, bueno, iban a ser vulnerados al tener que irse a España. De todas maneras, ya les digo, estamos evaluando también algunas otras acciones para poder hacer más formales, porque nosotros no hemos tenido oportunidad de estar en el juicio o de presentarnos en juicio. Claro, y eso abre otros plazos también. Andrea, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. No, gracias a ustedes. Que pases muy bien. Andrea Venosa, que es la secretaria letrada del INAU, estaba en contacto con nosotros. Hoy había previsto una marcha que seguramente se convoque igual, porque más allá de esta suspensión, el tema sigue en la justicia, no es una decisión definitiva. El hecho de que se haya suspendido el viaje para el jueves no significa que posteriormente... Es suspendido, esa es la palabra. Y que la Suprema Corte de Justicia ratifique lo actuado por el magistrado. Hoy la marcha es a las 6 de la tarde frente a la Suprema Corte de Justicia, la convocan la Intersocial Feminista, la Red Uruguaya contra la violencia doméstica y sexual y mujeres de negra. Otras novedades hemos tenido en... en el...